Es que eres importante para mí, ¿sabes? Muy importante Ya lo creo Claro que sí Y es que eres importante para mí Y es que eres algo hermoso para mí Eres la rosa que yo cuido en mi jardín Y que crece cada día más hermosa para ti Comienzo a escribir algo que sea bello Y mi mano corre raudo detrás de las ideas Me voy a la cama, es de noche y tarde Y automáticamente pienso en ti Tu mirada ilumina la habitación Justo después de que apague la luz Existe amor infinito que llega solo Me llega de tu alma, veo que te adoro Existe amor infinito que llega solo Me llega de tu alma, veo que te adoro Y es que eres importante para mí Y es que eres algo hermoso para mí Eres la rosa que yo cuido en mi jardín Y que crece cada día más hermosa para ti Tú que acaricia mis sueños Tú que despiertas Tú que me calmas con tus besos Tú que llenas mi vida Tú que llenas mi vida de ilusiones Sigue rellenando mis sueños Sigue rellenando mis horas tristes De esa inmensa alegría que existe Sigue por favor amándome así Sigue por favor amándome así Eres como un toro que a la capa enviste Y es que eres importante para mí Y es que eres algo hermoso para mí Eres la rosa que yo cuido en mi jardín Y que crece cada día más hermosa para ti